Gracias Fernando Juanjo, casi 20 de la parte final, un tiro de esquina para Unión Española. Primero la peina Herrera, después llega Jaime por el sector opuesto para derrotar al uruguayo Viera, que la había sacado en la instancia inicial y después no pudo. Y un minuto más tarde, tiró centro Cordero o fue al arco. Primero la maniobra con Barriga, el pase para el zurdo, que se escapa de la marca y remata. Unión Española 2, Junior 0 en Santa Laura.